Cuando incorporas opciones de accesibilidad a una herramienta de comunicación, todo el mundo mejora la experiencia de comunicación, también las personas sin discapacidad. Se me hace muy interesante que haya un creador que se tome el tiempo de hacer la audiodescripción de su propia obra, eso es algo que no había visto antes. Este trabajo demuestra que se pueden saltar muchas barreras y sobre todo permite a personas con diversidad funcional poder disfrutar de aquello que la vida cotidiana nos permite. Espero sinceramente que sirva de referencia para otras muchas personas que se dedican al mundo del espectáculo porque hay público esperando que haya gente con esa sensibilidad que se dirija hacia ellos. Me ha dado que pensar, pensar sobre los cinco sentidos como al carecer de uno, disfrutamos de los acontecimientos con el resto de sentidos que sí tenemos. Lo primero era una experiencia única, estaba claro, he vivido más con los ojos cerrados que con los ojos abiertos. Realmente los productos audiovisuales y el entorno en que vivimos no siempre está adaptado a todas las personas y yo creo que ha sido un buen momento para reflexionar sobre ello. Al final de lo que estamos hablando es de diseño universal, es decir, algo para todos, sin importar raza, sexo, género, condición, capacidad, discapacidad, da igual. Música